Bueno, no sé si en algún lugar todavía venden la mochila de Didi en las oficinas y si es así les voy a decir cómo se compran ya que en la tienda en línea la verdad a mí no me gusta se me hace bastante molesto tener que comprarla de esta manera y ver a preferido mil veces acá en la oficina pues es más fácil y rápido adquirirla pero bueno, me llegó un mensaje del centro de Didi pero por WhatsApp en el cual me indicaba un enlace para poder solicitar información también de la mochila o de cualquier otra deuda que tuviera entonces al ingresar en ese enlace me mandó a otro chat en el cual solicita información para poder comprar la mochila ellos me indicaron que tenía que hacer un depósito en mi cuenta a favor cuando haces una recarga en Didi pero que no tuvieras saldo en contra estuviera en cero tu cuenta y así es el depósito nuevamente o sea una recarga del valor de la mochila que son me parece que 500 pesos era porque ahorita ya los venden en paqueritos con diferentes cosas bueno la mochila también está sola pero creo que es mejor con un paquete y bueno al hacer la recarga ya puedes acudir a las oficinas para solicitarte entregue en la mochila y ellos toman el saldo que tienes a favor por el costo de la mochila y bueno espero que esta información les sea de utilidad a alguien si es así apóyame con un buen like ¡Gracias!